Hola amigos, soy Samuel de Electroinformática 21 y hoy os traigo este nuevo vídeo en el que veremos los resultados que ha conseguido uno de nuestros clientes tras reformar una incubadora con unos 20 años de antigüedad. Así que si te interesa este tema, quédate por aquí y échale un vistacito. Bueno amigos, pues como hemos dicho en la introducción, este vídeo va de los resultados que ha conseguido uno de nuestros clientes con esta incubadora de 20 años que ha reformado y ha hecho totalmente automatizada. Os dejaremos por aquí arriba un vídeo en el que explicábamos un poquito lo que él había instalado, con lo que había hecho y también en ese vídeo él nos mandó luego un vídeo de un poco de agradecimiento y bueno, explicando lo que había montado para reformar esa incubadora. Así que bueno, después de ha pasado esta primera incubación que ha hecho y hace unos días nos contactó con mucha alegría por los buenos resultados que ha obtenido y es que ha obtenido nada más y nada menos que un 89% de porcentaje de nacimiento, un porcentaje altísimo que muchas veces incluso con las incubadoras más caras del mercado es muy difícil de conseguir. Esto nos demuestra una vez más que aunque esa incubadora era una incubadora muy antigua, con 20 años como decimos, que en su día compró su padre cuando él era niño y que él ahora ha reformado, nos demuestra que haciendo bien los cálculos de potencia y de necesidad de humedad, cualquier tipo de incubadora que podamos hacer puede conseguir unos resultados buenísimos. Así que bueno, os dejamos también ahora algún vídeo y algunas fotos que nos ha pasado recientemente de los pollitos que le han nacido y sobre todo compartimos la alegría que nos reflejó el otro día en la conversación que tuvimos por WhatsApp de este alto porcentaje y de que todo haya funcionado perfectamente y ya tenga la incubadora preparada también para próximas incubaciones, ya sea este año o el año próximo. Os recordamos como siempre que todas las cosas que él compró, en este caso él puso un kit básico, un termostato, resistencia y el tipo de ventilación ya estaba por la maquina, ya lo traía la incubadora previamente y luego metió el kit de control de humedad esto sí es muy importante. Los kits de control de humedad mejoran muchísimo los porcentajes de nacimiento ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces cuando muchos clientes que nos llaman, el problema que tienen casi siempre es problema de humedad la temperatura es mucho más fácil de controlar y la mayoría de incubadoras, ya sea de las malas, de las incubadoras caras o incubadoras caseras que se haya hecho uno, es una cosa bastante sencilla siempre que se haya hecho bien el cálculo de potencia pero el tema de la humedad es bastante más delicado ya que cuando uno lo quiere hacer manualmente afecta muchísimos aspectos, no solamente la cantidad de agua que pongamos, mejor dicho la superficie de agua que pongamos dentro de la incubadora sino que afecta el ambiente, la presión atmosférica y todas estas cosas, influyen muchísimo en el porcentaje de humedad que podamos tener entonces para esto el control automatizado nos hace evitar esas posibles fluctuaciones que hagan que los pollitos no se desarrollen bien o lo que más suele pasar, que en los últimos días no consigan romper el cascarón muchas veces están totalmente formados, nos mandan clientes fotos con pollitos que están totalmente perfectamente formados pero no han podido romper el cascarón la mayoría de las veces esto va a ser por una falta de humedad a veces puede ser también por falta de oxígeno pero la mayoría va a ser por falta de humedad entonces también, bueno, hacemos un pequeño paréntesis también puede ser un exceso de humedad, también puede ser negativo porque cuando tenemos más de un 80% o 85% de humedad no deja oxígeno para que el pollito pueda respirar entonces claro, el tema del control automático es que nos va a controlar tanto por arriba como por abajo cuando tengamos necesidad, que normalmente lo que suele faltar es demanda de humedad va a arrancar nuestro humidificador y cuando tengamos exceso directamente pues nada, va a cortar el humidificador y simplemente va a seguir aprovechando la humedad que tengamos en el ambiente pues nada más, no queremos alargar más el vídeo y os dejamos por aquí como siempre nuestra página web electroinformatica21.com donde podéis encontrar todos los accesorios que vendemos para incubadoras, nacedoras y para la cría de pollitos con paneles calentadores te recordamos también que si no lo has hecho ya, te suscribas a nuestro canal active la campanita para recibir los avisos y puedes seguirnos si quieres por Facebook, también en las redes sociales o en Twitter donde publicamos todo este tipo de información y de vídeos con todas las novedades, con las incubadoras que vamos fabricando nuestros clientes y todo este tipo de cosas así que nada más, nos vemos en próximos vídeos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!